¿Qué pasa con la seguridad? Sí, sí, nos conocen porque saben si siempre andamos por acá y somos los únicos que andamos por acá. ¿Se sabe si generalmente son menores los que atacan aparentemente? Son todos los que se ven por la estatura, son todos pibes. Todos pibes que los mandan los grandes, bueno, los mandaran grandes después. ¿Notan mucho ustedes la inseguridad en la calle? Y acá sí, en estos barrios sí. ¿Qué les parece lo que están haciendo ahora los vecinos? No, a ver, nos parece muy bien. Demasiado bien. ¿Por lo menos qué les aseguran? Por lo menos los vecinos nos ayudan. Claro, que les asegure la vida, ¿no? Claro, y sí, algo así. Pero con los chicos que hay.